Vamos a informar como todos los martes sobre la situación de la salud y como acordamos el día de hoy se va a dar a conocer el plan de salud que se está impulsando para garantizar a todos los mexicanos el derecho a la salud, la forma en que estamos trabajando ahora con más tiempo porque la primera mitad del gobierno la dedicamos a atender la pandemia como ya afortunadamente la pandemia está teniendo menos efectos, hay menos contagios, menos hospitalizaciones y lo más importante menos fallecidos. Sentimos que vamos de salida. Ahora el mismo equipo que trabajamos para enfrentar la pandemia, todas las dependencias del gobierno, el sector salud más la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina, los institutos de salud, todos juntos estamos fortaleciendo el sistema de salud para población abierta, para los que no tienen seguridad social, que son alrededor de la mitad de los mexicanos y la gente también más pobre, más necesitada. Entonces, es rehabilitar hospitales, centros de salud, equiparlos, que no falten los médicos, los especialistas, las enfermeras, los trabajadores de la salud, que haya médico todo el tiempo en los centros de salud, en los hospitales, que no sea sólo de lunes a viernes y que no se pueda uno enfermar el fin de semana, que no falten los medicamentos y que toda esta atención sea gratuita. Ese es el plan.